Un polémico contrato del Instituto de Desarrollo de Arauca y DEAR tiene aprietos a varias personas porque desde hace un año este instituto no hace ningún crédito en el departamento de Arauca. Noticias La Lupa Araucana conoció el contrato donde la actual administración departamental acabó con el Banco de los Pobres, o sea, el DEAR, el contrato de consultoría 0.92 por 399 millones de pesos para acompañamiento y asesoría profesional especializada en la reestructuración y reorganización en el cumplimiento del objeto social del IDEAR dentro del marco del régimen especial de control y vigilancia de la superfinanciera. Este contrato que se firmó el 6 de diciembre del año 2016 y que finalizaría el 31 de septiembre del presente año, aún no se conoce qué pasó con la reestructuración del Banco de los Pobres del departamento de Arauca, el IDEAR. Noticias La Lupa Araucana conoció que con esta reestructuración el IDEAR no le hará más créditos a personas naturales, sino a personas jurídicas del departamento de Arauca. O sea que los más perjudicados son los campesinos, ganaderos o personas con menos recurso no podrán acceder a un crédito en el Instituto de Desarrollo Arauca-DEAR porque el brillante gobernador de Arauca, Ricardo Alvarado Bestene, le dio por hacer la reestructuración en el IDEAR. También conocimos que con esta reestructuración, las personas que deseen hacer un crédito en el IDEAR tendrán que hacerlo a través de una empresa que más adelante daremos a conocer y quién sería su propietario. Una fuente del IDEAR le dijo a Noticias La Lupa Araucana que la única línea de crédito que seguirá tal como estaba es la educativa. Noticias La Lupa Araucana conoció que al parecer Vanessa Sánchez, directora del Instituto de Desarrollo de Arauca-DEAR, le amplió el plazo al contratista para que entregue la reestructuración del IDEAR. ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lleva casi un año y no la han terminado? ¿Dónde quedaron los 399 millones de pesos que se adjudicaron para realizar esta reestructuración? Ojalá la ampliación del plazo de la entrega de la reestructuración del IDEAR no haya sido para sacar más dineros y mientras tanto que las personas que han solicitado crédito no lo han podido obtener porque el contratista completa ya un año y aún no ha entregado esta reestructuración. Para finalizar, todo el mundo se pregunta, ¿habrá algo oscuro, directora del IDEAR, en la reestructuración que ya completa casi un año y este contratista no la ha entregado?